Padres preocupados por los altos precios de libros y útiles escolares. Los altos precios de los artículos escolares y libros de texto causaron preocupación a los ciudadanos que este miércoles se dirigen a comprarlo para que el inicio del periodo escolar 2021-2022 y es que muchos de estos aseguran que los precios están por las nubes en comparación al año 2019. Durante un recorrido realizado por los periodistas del Instintiario, se pudo constatar el gran flujo de personas que se encontraban en la avenida Duarte para adquirir lo necesario para que sus hijos retornen a clases. Estoy forzado. Todo está caro, un cuaderno ya cuesta 80 pesos. Expresó Leticia Díaz mientras se encontraba en uno de los comercios de la tan transitada vía. Leticia, en compañía de su hijo menor y dos listas que señalan los útiles escolares que necesitan sus hijos, manifestó que tendrá que comprar solo una parte porque el sueldo no le alcanza. Yo le estoy comprando la mitad de cada cosa porque ahora mismo no me van a dar para comprarle todo, dijo refiriéndose a su presupuesto. Sí, muy difícil la situación. 80 pesos la mascota. ¿A cómo era que estaban? ¿Cuánto estaban? De las 50, dependiendo, 45. Hasta 30 pesos. Ajá, pero 80. Y depende porque si son como de osito, conejito, por ir a que estande de muñequitos famosos. No, no, y mira, yo quiero decir algo, quiero decir algo, dame, baja aquí, baja aquí, quiero decir algo serio, que está pasando una denuncia de muchos estudiantes de la universidad, es algo que está pasando. A los profesores de la universidad que dejen, ustedes pueden escribir su libro, está bien, pero no meterle ese terror psicológico al estudiante de que tiene que comprar el libro de usted que usted escribió o si no, no pasa. Porque hacen eso, los profesores de la universidad escriben un libro y te dicen a ti, tienen que comprar tal libro, obligado, si no, no pasa en la materia. Y cuando tú vas a comprar el libro a la librería, a 700, 800 pesos, el libro dice, escrito por fulano, pero eso es el profesor de la materia. Tienen que comprar el libro. Ese monopolio que tienen en la universidad, hay muchos estudiantes quejándose y se han dado cuenta, y lamentablemente tienen que hacerlo obligado, con eso corre, corre, a los pobres estudiantes, lo ponen a gastar 700, 800 pesos, 800 pesos y no llegan ni a la página 20 del libro. Y otra cosa, con estos libros que al final tú tienes que arrancarle la hoja y entregárselo grapado el libro para que si tú tienes un hermano que viene atrás de ti, que va a entrar a la universidad el año que viene, no, tenga que comprar el libro de nuevo. Sí. Entonces, esos negocios... ¿Eh? ¿Pasa eso? Claro, que si yo lo viví en la universidad, yo lo viví en la UAS, es un abuso de los profesores, eso no se hace, ese monopolio. No, atención. Es obligado que le compren el libro. Es una frecura. Es una frecura. Atención, si está pasando esto en la UAS. Es una frecura. Atención, muchachos, de la FLAB, FJD, póngase la pila si esto es cierto, lo que está denunciando nuestro hermano. Eso es verdad. Es angelizado que hay que comprarle los libros obligados. Y al final tú tienes que desbaratar el libro, entregárselo grapado en las hojas, para que el año que viene el hermanito tuyo que va a entrar al otro año tenga que comprar el libro, porque tú no se lo puedes pasar. Eso es un monopolio, eso es un abuso de los profesores. De facto, vaya así a la mesa, para que la cosa pudiera como más. Yo no lo compro un mes. No, 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 porque tiene que darle para que la cosa coja como... Tú ves, voltearla no, porque tú no vas a poder voltearla, pero... No, no, fuera de checha. Si eso es así, eso no se puede. Es un abuso. Si yo tengo un libro, yo tengo un amigo, hermano, no, un amigo, que viene atrás. Miri, va de esa materia. Mira, yo tengo ese libro, tomo, vamos a sacarle copia. Sácale copia, no. No, a veces ni sacar copia, no se acepta. Mira. Tampoco. Entonces, profesor, quiere ganar por todos los lados, no puede. Mira, si usted está ganando un suelo... Incluso tiene una etiqueta que dice, no saca copia. Mira. Es un abuso. Una vez, eso me pasó en la guasa aquí, me voy a reservar el nombre del profesor. Yo me sabía una fórmula, porque cuando hay internet, usted no puede ser tan bruto, eso era antes que había que esforzar. Si hay internet, usted busca en YouTube, como le expliquen la cosa. Entonces, yo aprendí a hacer la fórmula de otra manera. Entonces, yo levanté la mano y le dije, profe, también se puede hacer de una manera más corta. Yo, inocentemente, por ese profesor me dijo a mí que mientras él respire, yo no pasaba esa materia. Porque era que se la sabía. Pero él estaba poniendo una fórmula de dos pizarras para allá. Yo no dije que le hiciera así. Yo dije, profe, también hay otra fórmula. Más corta que usted podía hacerla también, podía explicarla. En cuanto a los libros, me pasó a mí también que no se puede sacar de copia. Hay que comprarlo obligado. Lo único que yo compro obligado es la chuleta y el queso, que me gusta. Obligado no. Porque si van por la página 300, 310, 311, 300, y no hay chele para el libro. Vamos a sacar, vamos, vamos, vamos a pagar de pesos y ya le sacamos. Pero ni eso. Pero si tú me dices que no lo usa el libro entero, pero no llega con mi señal en la página 20, llega uno. Para nada, nada, eso ni se usa, los libros. Porque tú me dices que uno lo usa el año entero o el semestre completo, que no le va a dar uso, nada. Eso es para que tú lo tengas ahí. También leer es muy bueno, ¿sabes? Porque adquiere conocimiento también y te ayuda en el lésico del día a día. Pero también si no hay chele. Si no hay chele. O si el libro no te interesa mucho, porque hay libros que sí son interesantes, que son buenos tú comprarlos porque tú sabes que tú lo vas a leer. Pero un libro de matemáticas, ¿tú lo vas a leer entero? Un libro de... Si no te interesa la materia, porque tú lo haces en el momento. Sí, por entonces... Hay profesores que vienen de la nada con eso. Ahora, hay profesores buenos. Sí, yo tenía uno de geografía. Bueno y bueno. Con el libro, lo hicimos todo, con el libro de la clase entera, lo hicimos. Hay un monopolio en la universidad. Exactamente. No, lo obligan, lo obligan, lo obligan. También... Si quieren meterse de presión, yo quisiera el profesor ese que venga médica a meter presión, porque el profesor... Yo no, yo no, yo no ando en esa. A mí nadie me va a faltar el respeto. Digo, pues que usted sea fulano. Digo, no, que esto no va a pasar ese día ahí. No, no, no. ¿Yo estás loco? No. O sea, se respeta a los profesores, pero si yo te faltan el respeto, yo me le paro y le digo un par de vaina, como yo lo mire. No, 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 no hay profesores que te faltan el respeto ya, porque se quieren crecer porque ellos son la vaina. Y quieren hablar de mal. Yo la retiro la materia. Hay mucho estudiante ya frustrado, amigo mío, frustrado, que el profesor le habla mal. Y hay profesores, esto es una denuncia también, hay profesores que a las mujeres las sobornan. Eso es cierto. Tú sabes, Juan, que es difícil. Las sobornan. Mira, a mí me llamo, amiga, mira, me siento mal, porque el profesor de la materia tal me está sobornando, y no me va a pasar la materia si yo no le enseño un pecho. Y eso se usa en la UAS. Y cuando tú bailo de luz, no, se hacen loco porque salen a salir de Santicos, o siempre para. Quisiera que le hagan eso, una jefita mía, para que tú veas. Allá mismo voy, le traigo un, le traigo una pulpitra arriba. Son cosas, son cosas delicadas. Son cosas que se tienen que decir, se dijo ya. Y hagan lo que ustedes quieran. Ustedes están locos. Ay, son cosas. No, de verdad, eso tiene que acabar. Y la mayoría son profesores que tienen años trabajando. Que lo reutilizan. Una amiga también me dijo eso, una bella odiaba. Y tú sabes. Yo quisiera que una jefita mía le falten el respeto así, para que tú veas como sea una guerra, una universidad. Pues le traerle, le traerle un putacazo en la cabeza. A una jefita mía que le falten el respeto, que tú tengas que enseñarme un pezón, para yo pasarte la materia, pues tú estás loco. Tenemos que pelear. No, yo hay autoridades para eso. O a la mamá mía que estudió, mi mamá. Mi mamá, yo después de que era en tuyo en la universidad y se graduó. A la mamá mía que le falten el respeto con eso. O a una hermana mía. No, yo. Tenemos que pelear. Yo hay autoridades para eso. Las autoridades no hacen nada. No, yo lo programa, yo lo denuncian. No, la autoridad, yo me voy a los grupos que hay ahí, que hay una locura en la universidad. A los grupos, si están sobornándolo con frecura, vaya a la policía, vaya a los programas, vaya a lo que usted quiera. No le cojan miedo a la gente. No le cojan miedo a nadie. No, no. Con un familiar mío, un hermano, una jeva. Tú sabes, tú sabes cómo le callaba la boca a yo. Oye, tú sabes, tú sabes cómo yo me quitaba ese profesor de arriba, haciéndolo todo bien. Ni me miraban. No, 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 porque hay profesores vivientes. Estoy diciendo a algunos que quieren abusar del poder que tienen en la universidad. Sí, pero eso es que ellos son profesores. Ya no, ya le vuelan hasta arriba. No, claro, y caen preso también, y más preso. Te lo digo porque en semestras anteriores, eso para yo lo vi, y muchachas me dijeron eso. Si me lo dicen a mí, ahí mismo los riegos. Culano lo grabo, vea, usted es un fresco. Culano, y usted es un fresco. Venga acá. No.